La aceleración Vamos a suponer que la aceleración Estamos hablando de una sola dirección Vamos a estar trabajando en dirección Puede ser en horizontal, puede ser en vertical, puede ser en center, puede ser en dirección En la aceleración en este caso Voy a decir que el módulo da en el sentido I Ah, es un dato De aquí en adelante porfa Vamos a estar trabajando que jode con puras letras Aquí A es la aceleración y si repite termina el ejercicio Si yo digo que A vale 10 metros por segundo Cada segundo metes 10 a alguien en la fórmula final Pero en el recurso del camino siempre vamos a estar trabajando con letras Ahora este es el módulo Este es el sentido de la dirección y sentido positivo Porque si lo defino así va a ser la 12 Si quiero la velocidad Teniendo la aceleración Si quiero la velocidad, voy a tirar aquí en el alto ¿Cierto? Pero intentar integrar en función de qué? ¿Cuál es la magnitud adimensional que está siempre presente en el cinemático? La posición en función de algo que está transcurriendo este momento La velocidad en función de algo que siempre te ocurre Lo que sería el tiempo ¿De acuerdo? Observen que siempre fue Que la aceleración fue La derivada de la velocidad en función del tiempo Aplicando aquí Aplicando aquí más de 2 e integrando Nosotros podemos decir que la velocidad sería la integral de la aceleración Que pasaba en el tiempo ¿De acuerdo? Ahora Si nos vamos a integrar Un momentico A integrar de una constante en función de x El resultado es k por x El resultado es k por x Porque si yo derivo k por x Me da k Recuerda que yo estoy buscando Que expresión matemática De i ve que me dio un resultado k k por x En el caso Ahora, ¿cómo es el contraste de eso? Es que esto Es como si yo tuviese k por x a la cero ¿Cierto? Porque x a la cero es uno Bueno, ¿qué ha sido luego de integrar? Sumarle uno al exponente x a la 1 Y el exponente Manecerá el denominador Total al exponente de 1 Que te dio A por x ¿Cierto? Lo mismo está pasando aquí Lo están integrando A En función del tiempo Eso es como si tuviese La integral de A Del tiempo elevado al cero de t ¿Qué haces tú? Sumarle uno Te voy a requerir el exponente Y te queda aquí Que esto es A por t ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si le digo esto En función del tiempo? Si la variable es t Si la variable es t Se va a dar este Y me queda Este valor Se va a dar este Cuando integra la aceleración Queda así Bien Resulta Que cuando uno integra Y la integral es indefinida Esto sería un Más de 2 Si eso es una constante O Pero no tiene la velocidad Para nosotros en física Esa constante Serían las condiciones iniciales Es decir La constante para nosotros Va a ser la velocidad inicial Y obtenemos entonces que P Que sería la velocidad en ese caso Va a ser la aceleración Por el tiempo Por el tiempo Más La velocidad inicial Ahora definiendo de acá Vale Velocidad inicial Pasando ¿Cierto? Si la velocidad final No es una velocidad inicial Si la velocidad final El tiempo pasadería ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora Esto para nosotros Va a ser la velocidad O Si A Lo definimos en un principio En dirección Y Aquí si yo te digo Que la velocidad Entonces Vector velocidad Sería El vector de aceleración Otro tiempo Más La velocidad inicial Como esto tiene dirección I Todo esto va En dirección I también ¿Cierto? Lo que digamos que Todo va con dirección I Ok Para mantener la dirección En ese caso Y ahora Si yo quisiera La posición Ya tengo la aceleración ¿Verdad que se? Ya tengo la velocidad Si yo quiero La posición Y tengo la velocidad En el equipo arriba Ya tengo la velocidad Integral Integral Ahora La posición Porque estamos trabajando en el eje Aquí Aquí Si fuese en el eje Y Al momento Uno le colocaría Y Como posición Sería la integral De la velocidad En función del tiempo Bueno Bueno Si quiero Voy a provocarle aquí Mucho Y Queda aquí Con la dirección Sería la velocidad ¿Verdad? 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 ¿Cierto? Bueno Entonces la posición Vamos a organizar un tipo de ejercicio O sea Vamos a cambiar en esa dirección Va a ser A por T Más B sub cero Todo esto Diferenciando el tiempo Aplicamos aquí algo Rápido El mandador Que no tiene mucha caída Que es separar En dos integrales A por T De T Más De integral De la versión inicial De T ¿Ok? Ahora De aquí De integral A T cuadrado A T cuadrado Sobre 2 Porque el tiempo Sería que la variable Se le sumó una exponencia Pero que en el final El denominado Esto hace A T cuadrado Sobre 2 Más Una constante Lo voy a llamar C1 En este lado En este lado Que haya velocidad inicial Por el tiempo Más una constante Que lo voy a llamar C2 Porque se parece literal Resulta que Resulta que Según C1 y C2 Tú lo que haces es que Lo defines como Mira Este valor Y este valor Son condiciones iniciales Y la suma de ellos Me va a dar la posición inicial Entonces Es lo que hicimos aquí Que la constante C Le denombo La velocidad inicial De X1 y C2 C1 C1 Más C2 Es la posición inicial Y ordenando un poquito Este dejándolo de primero Este dejándolo de último Etcétera Vamos a ver Que Que ecuación nos queda Nos queda que la posición Va a ser igual a Primero voy a dar El resultado de C1 Más C2 Que es la posición inicial Sería X0 Más quien? Más la velocidad inicial Por el tiempo Más la aceleración Por el tiempo El poder abajo Sobre 2 Todo eso En dirección Y De X0 Más quien? Es cuestión de salvar El torneo El torneo Y de Tierra X0 Este no se le parece La distancia Es igual La distancia Inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Próxima A la aceleración Por el tiempo Más el torneo ¿Se relaciona con Bachelard? Si Cierto Resulta que Cuando tiene una aceleración Integral tiene una velocidad Integral tiene una ecuación Integral tiene una ecuación Que siempre se usa Bachelard Donde el bachelard Era todo felices Porque te decían Escribe la distancia Recorrida Si la versión inicial Fue un tanto Y el tiempo recorrido Fue un tanto Y el tiempo Y la estrella Fue un tanto Ay que brina Fue un tanto Chau Mete la vinculadora Y la aceleración Hacía el trabajo ¿Cierto? 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 Velocidad final Al cuadrado Especial que es el velocidad final al cuadrado Más dos gracias a la aceleración Y la distancia Hola Bienvenido a Epsilon Si te gusto el video Y entendiste que es lo mas importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar